Música Sé que hay muchos tiradores Pues le gusta la paloma Música Que bella ya tiene bella Aunque vuelen por la loma Yo ya la tengo en la mira Porque conmigo se atora Música Cuando la arrullo en mis brazos Suspiramos de la cuenta Música Música A mí me pone a soñar La besó y más se me acerca Le bate su corazón Como que se le acelera Música Como yo te quiero a ti No hay nada que se compare Porque te quiero a la buena Eso voy a demostrarte Música Fue puro cuento Música A la paloma Sale un palomo Y a su nido la llevo Música Música Y no muy lejos del hogar En la cañada Música A la paloma Y a conejos la encontré Música Hay una forma en el correo Muy barata Música Para el que quiera un recado Alguien mandar Que ponga un timbre De esos de entrega Inmediata Y muy prontito A cualquier parte Ha de llegar Música Al reclamarle De aquella acción Ella me dijo Yo fui alcahueta Pero nunca más seré Porque ya tengo a mi palomo Y a mis hijos Y solamente para ellos volaré Música Hay una forma en el correo Muy barata Para el que quiera Un recado Alguien mandar Que ponga un timbre De esos de entrega Inmediata Y muy prontito A cualquier parte Ha de llegar Música Música Radio Romita Te invita a escuchar El programa Romita de noche De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Un programa Con música Regional mexicana Anécdotas Información Saludos Complacencias Y mucho Entretenimiento Escúchanos En el 103.5 De tu FM Y por www.radioromita.blogspot.mx Radio Romita La radio La radio Diferente Estás escuchando Buenos días Romita Con música De todos los géneros Gracias por sintonizarnos A los Música Donde está tu esposa Navidad, poniéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pabito Navidad El cordón del Yurundé El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido, pabito Navidad, ¿dónde está tu esposa Navidad? Poniéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del pabito Navidad El cordón del Yurundé El que ama de enamorado, no tiene que gastar Que se envía un jarro de agua, como cuero a remojar Bienvenido, pabito Navidad, ¿dónde está tu esposa Navidad? Poniéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del pabito Navidad El cordón del Yurundé Me fui para Tlaxcala, a ver a las placateñas, a ver si bailar las puedo Bienvenido, pabito Navidad, ¿dónde está tu esposa Navidad? Poniéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, las hijas del pabito Navidad El cordón del Yurundé Poniéndose el vestibido, las hijas del pabito Navidad Poniéndose el vestibido, las hijas del pabito Navidad ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? ¿Cómo quieres que esté alegre? La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa Como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda Llévatela pero lejos, donde no la mire más Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices, pero no regreses más Llévatela pero lejos, donde no la mire más Llévatela y no regreses, donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices, pero no regreses más Hoy es un nuevo día y de parte de Radio Romita te deseamos Lo mejor de lo mejor, ojalá que todo esté bien Ahí donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu hogar Donde quiera que andes, super éxitos son los que te desea Radio Romita Que con gusto te saludamos desde el centro de la República Mexicana Romita, Estado de Guanajuato Cuídate mucho, que Dios te bendiga Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su tristeza ¿Por qué me haces tanto sufrir? Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canto Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir su tristeza Y dentro de mí, aún no puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar, yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Ven una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Cuando salí de mi tierra Cuánto sufrí yo por ella Dejé a mi novia querida Y a mis viejitos también Meditando yo me di cuenta Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Otra vez Mis ojos lloran Lloran otra vez Tu gran amor Tu gran amor Te cojo tu voz Tu amanecer El compañero de tu Hoy es mi vida Es la continuación Los hermanos Ávila Los bebés ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces tanto sufrir Si yo nunca he negado Si yo nunca he negado Mi pobre corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dudas de mi amor? Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar No te puedo olvidar Por qué? ¿Por qué? que quiero si lo único que quiero es amarte más y más con el alma hecha pedazos poco a poco voy muriendo para tener pena olvidar es que yo quisiera pero al ser que arrepiento no te puedo olvidar ya estás contenta acabaste con mi vida mentiste al decir malos que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar a los que me juzgaron sin darme a veces a veces yo me pongo a pensar como es posible quererte tanto de veras hoy me he prometido que te tengo que olvidar aunque las noches me enferme de lloras un vacío tan difícil de llenar no sé qué hacer para olvidar de verdad es un gusto y placer estar con ustedes en este hermoso día gracias por estar escuchando Radio Romita en el 103.5 de tu FM y te aseguro que el siguiente tema que vamos a poner te llegará hasta lo más hondo de tus pensamientos no le cambies continúa con nosotros una canción de Martín Urieta con los varón de Apodaca Mujeres Divinas Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canto las dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo le suplico compañero que no hable en mi presencia de las damas te dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos que siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos mas nunca les reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograremos olvidarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas cariño que nació de la nada sin saber se convierte cariño santo mira como ando toda la culpa la tienes así es que tu mi amigo eres mi rival yo la quiero a ella y ni tu ni nadie me la vas a quitar te he prometido que te he de olvidar con tus queridos yo te supe dar solo herido así me dejara sabiendo que mañana irás con otro ¿por qué te querré yo tanto los bondadosos? yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir mas sin embargo al conocerte no me puder existir ¿por qué te querré yo tanto vida mía tanto tanto te abrazo y no me canso de abrazarte no me no me canso tú eres todo para mi tú eres mi alegría y al correr y al correr de cada día yo te quiero más y más ¿por qué que yo que yo digo el que te habla es mi corazón corazón ¿por qué por qué te querré yo tanto vida mía tanto tanto te abrazo y no me canso de abrazarte no me canso tú tú eres todo para mi tú eres mi alegría y al correr de cada día yo te quiero más y más y al correr de cada día yo te quiero más y más cuando salí de aquel lugar no pude que se vuelve para no llorar no pude evadir su triste vida ¿por qué me haces tanto sufrir hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas ¿por qué te querré yo tanto vida mía tanto tanto te abrazo y no pecado afuera está lloviendo por dentro estoy temblando porque tú te vas a continuación escucharemos a los babies como un duende meditando yo me di cuenta que aunque esté sin ti a tu lado voy como un duende yo sigo tus pasos con mi mente voy siempre contigo ahuyentando pecado y fracaso evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo porque ahora que te siento mía cada vez es mi amor más profundo como un duende yo sigo tus pasos para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos